¿Y ahora qué hacemos? Seguid buscando. ¡Bendida! ¡La rapuerta! Sí, jefe. ¡Vamos! Nadie va a salir de aquí hasta que ya hemos terminado la misión. Sí, eso nos ha quedado claro. Lo que ya no tengo tan claro es que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se acerquen! ¡Apártanos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién coño sois? ¡Yusto! ¿Cómo han podido entrar? Jefe, llevan una cámara. ¡Deténganles! ¿Deténganles? ¿Para qué? No van a ir muy lejos, usted mismo lo dijo. Ya saben perfectamente que es una operación secreta. No puede haber cámaras sueltas por ahí. ¡Es una orden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un cojo en la puta! ¡Alto! ¡Quietos! ¡Vamos rápido! ¡Eh! ¡Pero vamos! ¿Pero dónde coño se me dio? ¡No sé! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 ¡Con prueba! ¡Con prueba! ¡La reinforma! ¡Todo en calma, jefe! ¡Parece que aquí no están! ¡De todas formas, no van a salir de aquí! ¡Todo despejado! ¡Asegúrate! ¿Qué es eso? ¡Todo despejado en la cabeza! ¡La mierda! ¡Larra! ¡Rápido! 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 ¡Ya vamos! ¡Dame, úsala! ¡Rápido! 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 ¡Por aquí! ¡La puerta!